Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado. No nos bañemos en las cercanías de la desembocadura del río Ranchería y el mar para que no corras peligro. La empresa Aire ha logrado una mejora del servicio de energía en el departamento de La Guajira. Las obras eléctricas entregadas han permitido que las interrupciones del servicio disminuyan notablemente. En estos departamentos de la costa, el servicio de energía era pésimo en comparación con el promedio nacional. Entonces, a partir de inversiones, se comenzaron a mejorar los indicadores de calidad y confiabilidad en el servicio, al punto que el primer año de estar Aire en operación, se lograron indicadores que estaban proyectados para cinco años. Los balances de gestión presentados en estos dos años y medios demuestran que los trabajos realizados sí están dando frutos. ¿Cómo se logró toda esa mejora en la calidad del servicio? Con esas inversiones importantes como las que se han realizado en la subestación Maicao, en la subestación San Juan del Cesar, en la subestación de aquí de Río Hacha, en la subestación de Uribia, donde básicamente se han instalado nuevos transformadores, con lo que se ha duplicado la capacidad para la demanda existente en cada una de las zonas. Y eso nos ha llevado a atender la demanda existente y asegurar demanda futura. También hemos realizado inversiones en la subestación Fonseca y en la línea 529, que es la que lleva la energía desde la subestación Río Hacha, pasa por la subestación Manaure y finalmente llega a la subestación Uribia. Cabe resaltar que en el distrito de Río Hacha hay muchas conexiones ilegales en barrios subnormales e invasiones que hacen que se presenten deficiencias en la energía de los sectores a los que se conectan. Estas invasiones se conectan a los sectores eléctricamente subnormales o a los sectores normalizados y esto lleva a que genera sobrecarga de los circuitos, sobrecarga de los transformadores, porque primero son unas redes en mal estado y que al ser conectados con la red, eso puede incrementar el número de fallas que se presentan. El costo del kilovatio no es determinado por aire, el costo del kilovatio hace parte de una fórmula tarifaria con la cual se cobra y que esa fórmula tarifaria es determinada por la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Nosotros nos acogemos a esa fórmula tarifaria y aplicamos el costo del kilovatio. Así mismo, los canales virtuales y de comunicaciones se han ampliado y mejorado en cuanto a la efectividad de respuestas. Tenemos una app, una aplicación de aire, con lo cual los usuarios pueden hacer reportes de alguna novedad en cuanto al servicio, pueden pagar las facturas, pueden en algunos casos ver sus consumos de energía. Todo esto con el objetivo de tener un contacto más cercano con nuestros usuarios. Los clientes que venían presentando deudas en su servicio se les ha permitido acceder a convenios de pagos y a quienes están al día participan por grandes premios como lo es un año de energía gratis.